hola amigos de youtube el día de hoy estaremos viendo qué tiene por dentro un disco duro así que bueno vamos a ya saben primero que quitarle todos los los tornillos que puedan tener vamos a quitar estos tornillos que son de cruz ahorita pero normalmente tiene unos de estrella y después después pues aquí son sólo tres de estos y podemos quitar la placa estamos la placa podemos ver que viene todo de la circuitería y pues de este lado no trae nada y pues ya no trae nada un papelito y poco más no se ven tornillos aquí hacia la mano así que deben de estar del otro lado que vamos a quitar este aluminio que cubre todos los tornillos claro este disco ya no ya no funciona así que bueno de hecho bueno estoy haciendo este vídeo porque no tengo internet desde el lunes tengo ya hoy es viernes son varios días sin internet mi plan de datos de 5 gigas de mi compañía telefónica pues ya se está acabando ya nada me quedan como 300 megas y pues bueno de hecho estoy haciendo ahorita la portabilidad ya saben que tengo dos chips y bueno estoy esperando que en el transcurso del día se haga la portabilidad y ya tenga hoy otros otros 5 gigas para poder navegar entonces bueno aquí ya estamos quitando tengo en cuenta está muy pero muy apretado este y aquí ya podemos empezar a ver unos unos tornillos que yo les decía que son como de estrellita entonces vamos a sacar nuestro de estrellita pero es más chiquito a ver este pues está el 7 a ver el 7 ya está muy grande ok 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 pues bueno vamos a a quitar unos tornillos y podemos ver que tiene por dentro de hecho esta parte es me gusta porque es un imán de neodini y es muy fuerte eso eso lo podemos usar no yo en mi caso los uso para poner en la ventana el mosquitero y ya sin estar haciendo más vamos ponemos ahí los imanes y solito se detiene la red como pueden ver son varios tornillos los que trae y recordemos que algunos discos ahora puede ser que están más chirris bueno no y si se está tan chiquito supongo que será este no el cero a ver si 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 un este punto 7 pues este es punto 7 hexagonal bueno que ya lo vi es este este правда mucho el sin creo que no tengo momento Pero bueno, pueden ser, o sea, tengo tantos que no sean, no, sí, 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 a ver este, la estrella del 5, no, va a ser la estrella del 4 lo mejor, vamos a ver, no se barre, así es la, tiene que ser del 5, es que no hay un 4.5, oh no, chicos, creo que no voy a poder quitar la B del 1 o 2, ahora sí, ya ven, sí, sí tengo muchos, pero no están como que en el orden, correcto, ok, ahora vamos a levantarlo, vamos a ver si, ahí está, ¿no? ¡Tarán! Podemos observar el disco, como ven este es un disco de un terabyte, aquí, bueno, aquí hay otro, vamos a seguir desmantelando, ¿no? ¿dónde es que lo, el 1 o 2 dijimos que no? en cuanto tornillito, y podemos sacar el, el disco, como pueden ver es un solo disco el que trae, ahí están viéndose, y bueno, aquí trae, este sale, así nada más, como pueden ver este es el imán de neodimio, este que está así como curvo, ya ven, se pega ahí el, este, y pues sería todo, aquí, este, ta 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 ta, vamos a ver si lo podemos otro, bueno, se pone que este es el que hace aquí, que va leyendo el disco, y va escribiendo, es como, por eso le dicen disco, porque este es como el del, no sé si sepa, pero antes había discos de vinilo, y con una aguja leía, y es exactamente el mismo mecanismo, pero bueno, este es esto, y, no sé si se puede quitar, bueno, aquí, aquí parecería que trae otro de neodimio, pero no, este, no, no es, no es inmontable este, pues no, no sé cómo quitarlo, supongo que debe tener alguna, alguna prensa, pero bueno, ya, no me lo volteé y se salió, este no trae, este no trae imán, bueno, esto es basura, 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 bueno, este no se puede servir de, como rondana o algo así, y bueno, esto es puro, puro aluminio, así que si reciclan aluminio, pues esto lo pueden llevar ahí, al kilo de aluminio, porque no es magnético, ya bueno, y aquí está el motorcito, pero pues no, pues no, tampoco le doy uso, así que bueno, ese fue todo el video de abriendo un disco duro, que son discos duros, que tiene por dentro, ya están dejándose de usar, así que pues ya, este tal vez queda para la posteridad de este video, aunque hay muchos en internet, pero no en mi canal, así que bueno, fui su amigo superúnico Josh, gracias por ver este video, no se les olvide suscribirse, darle like, compartir, y dejar un comentario, y así te puedo saludar en el siguiente video, chau lín chau lín chau lín